... Estamos dando la buena noche a todas las personas que se encuentran acá en esta plaza principal Hoy estamos listos y dispuestos para llevar a cabo nuestro segundo DVD bajo el sello Vipro de Difosa La Marimba María Concepción desde Ciudad Vieja Antigua, Guatemala Esta melodía que lleva por título El Tacuacín La Marimba María Concepción desde Ciudad Vieja Antigua La Marimba María Concepción desde Ciudad Vieja Antigua La Marimba María Concepción desde Ciudad Vieja Antigua 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 Antig Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y 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 Con permiso 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 Gracias.